Hoy es un día de inmensa felicidad para nosotros. Este es un centro de salud que con mucho cariño y con el apoyo de la gobernadora hemos recuperado. Es el centro de salud Ilia. Homenajea a un presidente que además fue médico y que le prestó mucha atención a los pobres, Arturo Ilia. Y además recibe a muchos pacientes que no son de 3 de febrero, tenemos el tren enfrente. Unas 4.000 personas de la zona se atienden por mes en este centro de salud, que ha sido una respuesta dada en la gestión que estamos protagonizando, incluso con una presencia de base de SAME. Venimos por la atención primaria, por ese médico clínico, ese pediatra que necesitas cuando más urge en el invierno, ahora que vienen las épocas de gripe, ahora cuando los chicos empiezan a enfermar. Bueno, necesitas un médico que esté cerca de tu casa. Y lo que veíamos con Horacio a lo largo de muchos años, primero en la ciudad y también lo vimos en las guardias de la provincia, es que mucha gente va a las guardias de la provincia porque no tiene respuesta en su salita. Porque en su salita no hay médico pediatra, porque en su salita no hay médico clínico, porque ahí no pueden ser atendidos. Más del 80% de los problemas de salud que tenemos se podrían resolver con una salita que trabaje bien, sin la necesidad de ir a las 4 de la mañana a hacer la cola, ni en el hospital Gutiérrez, ni en las guardias del Conurbano, ni en el hospital Fernández, como pasa muchas veces. Esa es nuestra tarea, eso es lo que nos propusimos en conjunto con el Gobierno Nacional, con el Presidente, con Horacio, que ya venía haciendo y llevando adelante este programa. Entonces así como trajimos el SAMI a la provincia, ahora queremos traer los centros de salud que Horacio impulsó en la Ciudad de Buenos Aires, porque están funcionando muy bien.